Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. Presidente Maduro, la ley de amnistía, la ley de amnistía. Yo he escuchado casi con ese retintín que los 43 muertos fue como que si los hubiera asesinado la oposición. No se angustien que voy a decir lo que voy a decir. Hubo 43 muertos. El tal muerto de La Guaya fue uno. El muerto del francotiro fue otro. Pero, pero ¿quién, quién reprimió las manifestaciones? Los muertos se produjeron cuando hubo represión policial y militar de las manifestaciones. Yo no voy a evaluar, por cierto que no voy a evaluar, por cierto que no voy a evaluar las manifestaciones justas o injustas. Yo creo que el derecho a manifestar lo tiene cualquiera. Incluso, algunos de los que fuimos... Las manifestaciones, como acto de protesta, esté uno o no esté de acuerdo, a veces suelen generar exceso en los manifestantes y en la represión. Y eso nadie lo puede negar. Eso nadie lo puede negar. Ahora, hágase una evaluación, un balance de verdad, verdad, de los 43 muertos de las manifestaciones. A ver quién los mató. Este balance no se ha hecho. Esta vaina no es un cementerio y el tal muerto de La Guaya. Son ambas expresiones de odio al pueblo. El tal muerto de La Guaya fue la forma discursiva como Henry Ramos Alup se refirió en su intervención a Elvis Turán de la Rosa, un venezolano que falleció decapitado el 21 de febrero del 2014, producto de una guaya tensada por guarimberos que siguieron las instrucciones del general Ángel Vivas para neutralizar las hordas motorizadas, como él mismo tuiteó. Dejó una hija de 7 años. Así Ramos Alup pide amnistía para Leopoldo López y otra partida de delincuentes. Así Ramos Alup nos recuerda cómo gobierna Acción Democrática. Después de ser asesinada la víctima, se la caricaturiza, se la reduce a expresiones como el tal muerto de La Guaya y ninguna ONG de Derechos Humanos reclama el hecho o se escandaliza. A continuación, para ilustrar al excelentísimo presidente de la Asamblea Nacional, hacemos un balance de las víctimas fatales de la llamada salida. Juan Montoya, el 12 de febrero, falleció en Parque Carabobo, Caracas, dirigente popular de la zona del 23 de enero de Caracas, así identificado con el chavismo. Se había reunido con el presidente Nicolás Maduro en un acto público el día 8 de agosto del año 2013. Juancho actuó como vocero de diferentes movimientos el 23 de enero en un evento en la planicie en el que se entregaron y destruyeron unas 100 armas de fuego. Tras la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de Meregildo Barrera Niño, de 49 años, por su responsabilidad en el homicidio. Basild Acosta, de 24 años, falleció el 12 de febrero en Parque Carabobo, Caracas, mientras participaba en la primera marcha opositora hasta la Fiscalía General, que se inició pacíficamente y se tornó violenta. Basild fue asesinado a pocos metros del lugar que mantaron a Juancho Montoya. Ocho personas fueron acusadas por la muerte del joven bajo los cargos de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles, quebrantamiento de pactos y principios internacionales y uso indebido de armas orgánicas. Robert Rittman, de 26 años, el 12 de febrero del año 2014, murió al recibir un disparo por arma de fuego en las cercanías de una manifestación efectuada en Chacao. Allí los manifestantes disparaban contra los funcionarios del orden público. Su muerte se produjo como efecto del fuego entrecruzado, según información difundida por el Ministerio Público. José Ernesto Méndez, el 17 de febrero, falleció en Cumaná. El adolescente fue atropellado por un vehículo cuando se encontraba en una manifestación en el sector Plaza Miranda, en Carupano, Estado Sucre. Rodolfo Pasos González fue acusado por el delito de homicidio intencional simple y se encuentra privado de libertad. Julio González, el 19 de febrero, era fiscal del Ministerio Público cuando se dirigía en su camioneta a ver el estado de salud de Génesis Carmona. No vio una barricada, las ruedas del auto se enredaron con los escombros y se estrelló contra un árbol. Astrúbal Jesús Rodríguez, el 19 de febrero del año 2014, se encontraba a la espera del transporte público cuando fue aprendido por funcionarios de la policía de Chacao bajo el mando de la oposición. Apareció sin vida en la avenida Boyacá. Los funcionarios de la policía de Chacao que lo asesinaron se encuentran privados de libertad en Yare 2. José Alejandro Márquez falleció el 23 de febrero cuando cayó al piso mientras trataba de huir de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en una manifestación vecinal ocurrida el 19 de febrero en la que participaba la víctima. Hubo acusaciones de que entrenaba con paramilitares, dos sargentos segundos y un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana fueron imputados por el hecho. Génesis Carmona, de 22 años. El 19 de febrero en Valencia, Estado Carabobo, fue asesinada por un disparo por la espalda mientras participaba en una manifestación de la oposición. Las experticias determinaron que el disparo provino desde donde estaban los manifestantes que la acompañaban. El Ministerio Público logró el pase a juicio del estudiante Juan José Mazacejas por su complicidad en la muerte. Políticos de oposición insisten en atribuir la muerte de esta joven venezolana a funcionarios del Estado a pesar de lo que indican los testigos y las investigaciones de la trayectoria balística. Arturo Martínez, 54 años, 20 de febrero, Barquisimeto, militante chavista, taxista, hermano del diputado nacional del PSV, Francisco Martínez, murió por un disparo efectuado desde un edificio cuando se encontraba despejando los restos de una barricada para pasar con su automóvil rumbo a su trabajo. Héctor Doménico Cusati Martínez fue condenado a 27 años de prisión por su homicidio, así como por los delitos de porte de arma en lugares prohibidos, descarga de armas de fuego en lugares públicos, instigación al odio e intimidación pública. Doris, Elena Lobo, Mérida, murió a consecuencia de las lesiones sufridas cuando la moto en la que viajaba con uno de sus hijos cruzó una trampa de alambre con púas colocada por manifestantes de oposición. Geraldine Moreno murió tras recibir un disparo de perdigones plásticos a quemarropa. Dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana fueron procesados por el delito, están privados de libertad. Dani Joel Megadejo Vargas, disculpen. El 22 de febrero del 2014 manifestaba activamente en una barricada ubicada en San Cristóbal, participó de una riña en la que le propinaron una golpiza. Después regresó al lugar del hecho con el objetivo de vengarse de sus agresores, donde fue herido de muerte con un arma blanca por un adolescente de 16 años de edad. Dos personas fueron procesadas y condenadas a cinco años de privación de libertad. Wilmer Carballo, el hecho ocurrió el 24 de febrero del año 2014, cuando Carballo recibió un disparo por arma de fuego en las cercanías de una manifestación que se efectuaba en el estado de Aragua. Todavía está en fase de investigación. Jimmy Vargas, de 34 años, el 24 de febrero, San Cristóbal, estado Táchira. Murió a causa de politraumatismos al caer de un techo. Inicialmente se informó que cayó a causa de una herida de bala y la foto de su cadáver se difundió con alta rotación en medios como CNN en español, acusando al gobierno nacional de la tragedia. Sin embargo, la autopsia descartó que lo haya alcanzado un disparo. Luego, la propia CNN divulgó un video que mostró que falleció accidentalmente. El 25 de febrero del año 2014, Johan Quintero murió al recibir un disparo por arma de fuego cerca de una manifestación en el centro comercial superlíder Elimón Aragua, el proyectil que acabó con su vida provino del grupo de manifestantes. Su cuerpo estuvo a la intemperie durante más de 24 horas porque los guarimberos no dejaban que los organismos de seguridad del estado pudieran constatar su condición física. Richard José López Crespo fue acusado por el delito de homicidio calificado y se encuentra privado de libertad. Eduardo Anzola, el 25 de febrero en Valencia, Estado Carabobo, manejaba su moto cuando impactó de frente contra una barricada que no vio por la oscuridad. Instantáneamente falleció. Era militante opositor del partido Proyecto Venezuela. Sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana Giovanni Pantoja, el 28 de febrero en Valencia, Estado Carabobo, murió al recibir un disparo en uno de sus ojos en las cercanías de una manifestación violenta en el Trigal, Valencia. Otro efectivo recibió dos disparos en la pierna. Luis Alejandro Gutiérrez Camargo, el 4 de marzo en Táchira, murió instantáneamente al salir catapultado del vehículo que tripulaba cuando intentó esquivar unas rocas que habían sido instaladas en una barricada en la avenida Las Américas, en Rubio. José Gregorio Amaris Cantillo, el 6 de marzo del año 2014, murió luego de recibir una herida por un proyectil de arma de fuego mientras se limpiaba una barricada que había sido colocada por los manifestantes en el sector Los Ruices. Mismo día, mismo lugar, el sargento Acner López murió tras recibir un disparo de arma de fuego cuando controlaba una manifestación. El disparo provino de un arma accionada por los manifestantes. Johan Alfonso Pineda, el hecho ocurrió el 7 de marzo del año 2014 cuando Pineda, ajeno a los hechos violentos, se desplazaba por Altamira y resbaló en una mancha de aceite derramado de manera intencional por los guarimberos. Falleció por múltiples traumatismos. Glidis Carelis Chacón Benítez, el 7 de marzo del año 2014, se murió al recibir un disparo de arma de fuego en las cercanías del lugar donde se realizaba una manifestación mientras cumplía funciones de orden público. Dos funcionarios de la policía de Chacao fueron acusados, uno de ellos confesó y fue condenado a 10 años de prisión. El 8 de marzo del año 2014, Estado Zulia, Jonathan Enrique Martínez García se encontraba manifestando. Intentó derribar una valla publicitaria para emplearla como barricada. Le cayó encima y le provocó múltiples traumatismos. Murió de manera instantánea. Gisela Rubilar, el 9 de marzo del año 2014, la docente, murió tras ser impactada por un proyectil de arma de fuego en el rostro a la altura del ojo izquierdo cuando removía una barricada en Mérida. Daniel Tinoco, el 10 de marzo del año 2014, murió al recibir un disparo cuando se encontraba en las cercanías de una manifestación violenta en el municipio de San Cristóbal. Guillermo Alfonso Sánchez Velázquez, el 12 de marzo del año 2014, murió al recibir un disparo por arma de fuego en las cercanías de una manifestación en Valencia. John Anderson Torres, sin tierra, fue acusado por el delito de homicidio intencional e intimidación pública. Jesús Enrique Acosta Matute, el 12 de marzo del año 2014, murió al recibir un disparo por arma de fuego en las cercanías de una manifestación en la urbanización Leisabélica, en Valencia. El detective del 6CPC, Carlos Alfredo Ramos Herrera, fue acusado por el homicidio bajo el cargo homicidio intencional y uso indebido de arma orgánica. Se encuentra privado de libertad. El capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramsor Bracho, fue asesinado el 12, disculpen, de marzo, mientras trataba de imponer el orden público en Nahuanahua, en donde hubo fuertes guarimbas durante todo ese día. Grupos paramilitares anunciaron por la red social CELO que daría muerte a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la madrugada previa al asesinato. El 23 de julio del año 2015, fue acusado el ciudadano Antonio José Garbi por el delito de homicidio calificado. José Isabelino Guillén Araque, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, el 16 de marzo del año 2014, Guillén recibió un disparo por arma de fuego en la cabeza luego de que se bajara de un vehículo para ayudar a un compañero herido por los manifestantes. Francisco Alcides Madrid Rosendo, el 18 de marzo del año 2014, trabajaba para una contratista que realizaba labores de mantenimiento de la vía pública. Fue impactado por un proyectil disparado por arma de fuego mientras removía una barricada en Montalbán II. El 19 de marzo del año 2014, el sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, John Rafael Castillo Castillo, murió al recibir un disparo cuando se encontraba en las cercanías de una manifestación violenta en la avenida Ferrero Tamayo, municipio de San Cristóbal. El 21 de marzo del año 2014, Argenis Hernández, quien no participaba en ninguna protesta, logró atravesar la barricada colocada por los violentos en la urbanización Los Tulipanes de San Diego, Estado Carabobo. No obstante, cuando intentó cruzar de regreso la vía obstruida por los manifestantes, fue impactado por una bala. Wilfredo Giovanni Rey Jaimes, el 22 de marzo del año 2014, transitaba en una motocicleta por la avenida 19 de abril del municipio San Cristóbal, donde había una guarimba y al pedirle a los manifestantes que lo dejaran pasar, fue impactado por una bala que le ocasionó la muerte. El 22 de marzo del 2014, Jesús, el labrador Casti Blanco, murió al recibir varios disparos por arma de fuego en las cercanías de una manifestación en el municipio Libertador de Mérida. Labrador trabajaba en Móvilnet y no estaba participando en los hechos violentos. Adriana Urquiola, intérprete de lenguajes de señas para la televisora, Benevisión, regresaba a su casa en horas de la noche, murió de un disparo. Su asesino, Johnny Bolívar, se declaró culpable y fue condenado a 17 años de prisión. El Ministerio Público está apelando para que se aumente su condena. El 24 de marzo del 2014, Miguel Antonio Parra recibió un disparo cuando cumplía funciones de orden público para garantizar la integridad de las personas en el sector El Campito del municipio Libertador del Estado de Mérida, donde personal de la gobernación y de la policía de esa jurisdicción retiraban barricadas para restituir el acceso vehicular. Franklin Alberto Romero Moncada, de 29 años, falleció electrocutado junto a otras personas. Él intentaba derribar una valla publicitaria para usarla en una barricada. La valla tocó un cable de alta tensión recibiendo una descarga de 13.000 voltios que acabó con su vida. Dos personas resultaron heridas. Roberto Anés, de 33 años, en Maracaibo, Estado Zulia, falleció cuando intentó manipular un mortero rudimentario para lanzar explosivos a los cuerpos de seguridad. El explosivo le estalló en el pecho causándole la muerte. El 10 de abril del año 2014, Mariana Ceballos murió tras ser atropellada durante una protesta que se efectuaba en la avenida Andrés Eloy Blanco, municipio Valencia. Kenneth Augusto Martínez Vargas fue acusado por el delito de homicidio. Jorge Colina Tobar, oficial de la Policía Nacional Bolivariana, recibió un disparo en la cabeza cuando limpiaba una barricada que había sido colocada por los manifestantes en Chacao. De las investigaciones técnicas, se determinó que la bala tuvo como punto de partida el edificio Danal. PNB, José Cirilo Damas García, cumplía funciones de orden público cuando murió al ser impactado por una bala de arma de fuego disparada desde las instalaciones de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara, donde se efectuaba una manifestación violenta. José Emanuel Faría Sánchez, El 25 de mayo del año 2014, Farías murió por una herida producida por el paso de una metra de cristal disparada por arma de fuego de fabricación casera durante los hechos violentos registrados en la Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo. La metra habría sido lanzada desde la manifestación. Aunque el Ministerio Público no nos incluya en su lista, también hay otras víctimas como Antonio José Ebal Buena Morales, que murió de un disparo el 24 de febrero en Maracaibo, Luzmila Petit Colina, madre de ella, Francis Colina, conductora de Zurda, conducta, Davis José Durán Uceche y María Julieta Heredia, que murió el 27 de febrero, era madre del gobernador del Estado Yaracuy, Julio León Heredia. El chavismo no está pidiendo amnistía, sino justicia. Es por eso que el funcionario público que cometió algún exceso en el control del orden está procesado y sometido a la justicia sin contemplaciones. El Ejecutivo no está pidiendo indulgencias a los que cometieron tales excesos, mientras que la Asamblea Nacional propone impunidad. El Ejecutivo entonces propone la conformación de una comisión paritaria de justicia, verdad y paz para permitir la reparación de las víctimas de las guarimbas desatadas por los grupos de la oposición en febrero del 2014. Que se sepa toda la verdad de las víctimas de los sucesos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, exclamó el presidente Obrero y agregó que se investigue hasta la última persona, no importa el cargo que tenga y que responda ante la justicia. La sociedad venezolana no puede tolerar la descalificación de las víctimas ni reducirlas a tal o cual calificativo despectivo. El señor Alup demuestra no estar a la altura de la investidura que por voto popular llegó a ostentar. no sabe administrar su victoria y la vicia con su verbo destructivo. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo Kik. 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 Kik.